La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz. Compañeros, se nos está llegando la tarde. Lo último que sabemos es que llegó Peña Nieto a Texcoco a decir que va con todo. Las seis de la mañana llegaron a golpear a la gente. Ahí cayeron personas heridas. Tenemos un compañero que está en coma. Se encontró un cadáver de una mujer en un río que mostraba golpes y violación. Y ahí, digamos, empieza la dejación sexual. Todos los policías que iban ahí en esa cañoneta le metieron mano y dedos como quisieron. Afortunadamente, el operativo pudiéramos descalificarlo de limpio. No obstante, la pérdida irreparable de un menor de edad del día de ayer, que lamentamos. Y...